Pastrana lanzó advertencia a conservadores que apoyan a Petro, las bases se respetan, fuente pulso. El expresidente estuvo en Ibagué apoyando al candidato a la alcaldía José Barreto y habló de la situación del país de cara a las elecciones 2023. Sobre el mediodía de este domingo el expresidente de la república y presidente del partido político Nueva Fuerza Democrática NFD, Andrés Pastrana sostuvo en Ibagué una reunión con los candidatos de este partido en el Tonima. A este evento asistieron aspirantes a los diferentes consejos municipales en el departamento, así como el candidato a la asamblea departamental Juan Rodrigo Alvarado y el aspirante a la alcaldía de Ibagué, el empresario José Barreto Castillo. Luego de los actos protocolarios que le daban inicio al mitin, el expresidente del partido pidió que fueran Alvarado y Barreto. Los que se dirigieran a los asistentes antes que él. Potencialidades del departamento. Alvarado durante su intervención señaló que el partido ha comenzado a representar una importante fuerza electoral, toda vez que actualmente son 330 candidatos militantes de la FND los que están aspirando a puestos en las corporaciones públicas. Asimismo el candidato a la asamblea resaltó la importancia del sector agropecuario para el desarrollo económico del Tolima. Sin embargo, recalcó también que no se ha podido impulsar este sector de la mejor manera, ya que en el departamento viene enfrentando un periodo de insatisfacción burocrática, liderado por una clase política que no entiende que necesitamos un Tolima lleno de oportunidades y desarrollo. Preocupaciones en Ibagué. El candidato, que cuenta con el aval del partido liderado por Pastrana, José Barreto, sostuvo que hoy por hoy los ciudadanos tienen una serie de preocupaciones derivadas de los actuales gobiernos. Tenemos preocupaciones de ciudad, de departamento y de país, indicó el candidato. Barreto fue enfático en las principales problemáticas que combatiría en caso de llegar a ser alcalde de los ibaguereños, apuntando a una ciudad que debe hacerse atractiva para las inversiones empresariales, para que no se siga viendo en Ibagué como la única opción laboral, sacar el pasaporte para irnos del país. El candidato manifestó que la ciudad atraviesa por momentos bastante difíciles, donde la falta de gobernabilidad está tentando contra la juventud, cerrándole oportunidades estudiantiles y laborales. Además, en la actualidad, Ibagué no es amigable con el medio ambiente y no trata bien a la tercera edad. Crisis en el conservatismo. Continuando la línea que planteó José Barreto, Andrés Pastrana se centró en los problemas derivados de los gobiernos, los cuales repercuten de manera directa en la ciudadanía. Pastrana explicó que la decisión de volver a solicitar la personería jurídica de la nueva fuerza democrática se sustentó en el grave problema por el que atraviesa el Partido Conservador. Es que se volvió un partido de parlamentarios en donde cada uno de estos lo que hace es cuidar su potica de poder, afirmó el expresidente de Colombia. El líder de la NFD señaló que de ninguna manera ha dejado de lado los principios y valores del Partido Conservador, los cuales sí han sido traicionados por los actuales representantes. ¿Quién iba a pensar que el Partido Conservador iba a ser partido del gobierno con Petro? ¿Qué es la antítesis de los valores y doctrinas del conservatismo? Yo les digo, ustedes traicionaron a sus electores. Ustedes fueron los que se entregaron por unos puestos, dejando de lado 175 años de historia, acotó el presidente de la NFD. El país está cansado de los planes. Sacando a reducir el nombre del senador Oscar Barreto y recordando lo acontecido con la reforma a la salud del gobierno Petro, Pastrana señaló la incoherencia que representa el hecho de que el Partido Conservador haya decidido ser de un gobierno de izquierda. Nos preguntan por qué el Partido Conservador está aliado con el gobierno y yo les respondo, si a nosotros nos hubiera gustado Petro, pues hubiéramos votado por él, pero no, indicó Pastrana, señalando la falta de escrúpulos de algunos conservadores. De igual manera, el presidente sostuvo que el país está cansado de los planes, de que un gobernador ponga gobernador, de que un alcalde ponga alcalde. Y recalcó que la NFD está optando por impulsar a nuevos rostros políticos. Y que pese a la posición que encontró este partido, hoy cuenta con más de 3.000 avalados en Colombia, que para dos meses de trabajo no es malo, apostilló Pastrana. Unas elecciones cruciales. Andrés Pastrana manifestó que afortunadamente la democracia en Colombia permite cada cuatro años la oportunidad de corregir los errores que se derivan de los procesos de elección popular. Les voy a decir a todos nuestros amigos conservadores que castiguemos el petro conservatismo, que mandemos el mensaje contundente de que las bases conservadoras se respetan, que nosotros no queríamos estar en un gobierno que es exactamente lo contrario a nuestros valores, indicó Pastrana. El expresidente denominó a las próximas elecciones del 29 de octubre como las más importantes en la historia de Colombia, pues ese día los partidos del centro derecha tendrán la posibilidad de recuperar las alcaldías de las grandes capitales y gobernaciones, aunque advirtió, si no ganamos las locales, no vamos a ganar las presidenciales en los próximos 30 años. Pastrana sostuvo que la intención de la NFD es la de que la centro derecha retorne al poder en el 2026. La seguridad es fundamental. Pastrana indicó que durante su recorrido por los distintos territorios del país ha sido testigo de la falta de garantías brindadas por el gobierno nacional para el ejercicio político. Señaló que muchos de los candidatos a alcaldías le han escrito al partido pidiendo seguridad y esta a su vez ha elevado esta petición ante el Ministerio del Interior. El expresidente fue crítico al asegurar que hoy el país se lo tomó otra vez la guerrilla y que los adelantos en materia de política y seguridad derivados del plan Colombia se han perdido. Hoy viajar por carretera se ha vuelto nuevamente peligroso, relató el líder político. La seguridad es un tema fundamental, no solo en carretera, también en las ciudades representa un gran reto. Pero lastimosamente hemos dado zancadas hacia atrás en este aspecto y va a ser difícil volver a recuperarnos, concluyó Pastrana.